Bueno, para nosotros de Dalasen es un placer más una vez compartir con ustedes en la 17ª edición de la Expo, ¿verdad? Este año traemos todos nuestros tradicionales productos con algunas novedades. Este año lanzamos el modelo 2009 de las cabinas Dalasen. Se cambió la parte estética de la cabina, algunos componentes del sistema de aire se mejoró bastante para este año. Pero más el estético, ¿verdad? Se cambió, tenemos un nuevo techo y todo. Además, todo lo que es fumigación tenemos y estamos enfatizando un poco más lo que es biodiesel, ¿verdad? Producción de espele, extracción de aceite vegetal y producción de biodiesel. Viste que la situación en el campo no está de las mejores. Entonces, buscamos siempre alguna forma de agregar valor para los pequeños productores o que sean los productores de una manera general, ¿verdad? Miren, cabe destacar que Dalasen también presta asistencia técnica en el campo en cuanto al desarrollo junto al productor en cuanto a producción de biodiesel, ¿no? Sí, señor. Nosotros, además de fabricar las máquinas, ¿verdad? Todo el proyecto de asesoría... Bueno, biodiesel, hay que hacer un proyecto personalizado para cada productor, ¿verdad? Entonces, es un proyecto de desarrollo desde el inicio de la idea que el productor tiene hasta el final, la instalación y todo. No es simplemente vender una máquina, ¿verdad? Hay que instalar, hay que hacer todo el entrenamiento, el acompañamiento técnico y todo. Inclusive, asesoramos a otros productores que tienen otras clases de máquinas también, que no son Dalasen. Bien, el productor por ahí tiene mucho miedo también por el tema de la crisis y, bueno, también por empezar, por una producción de biodiesel. Justamente estuvimos hablando contigo unos días atrás en cuanto al margen positivo que te está dejando tanto el pellet como el aceite mismo extraído de las semillas, ¿sí? Es una verdad que se constata con los números, ¿verdad? Eso se puede comprobar fácilmente haciendo los cálculos. Tenemos un cliente, un ejemplo, la cooperativa de los japoneses en la colonia Iguazú. Ellos no producen biodiesel, pero tienen nuestras máquinas para extracción de aceite. Ellos están agregando un 35% más de valor en las semillas, ¿verdad? Están ganando, aumentando su ganancia. Solo con la extracción de aceite. Viste que se produce biodiesel, es un paso a más do que la extracción de aceite. Eso se puede ganar en todas las partes un 15-20% más. O sea, desde la siembra hasta el final. Lo que es cierto es que todos los agricultores necesitan combustible. Hay veces que no tienen, que nuestro proveedor no tiene. El cliente que tiene producción de biodiesel, además de tener siempre combustible de calidad, va a tener siempre en el momento justo que necesite, ¿verdad? Además de estar agregando valor. En cuanto al pellet que está saliendo, comentaste también de que esto tiene mayor valor agregado que el aceite, ¿no? Sí, así mismo. Este año lanzamos una máquina que es una pelletizadora. No hay fabricantes en el mercado paraguayo de esta máquina. La gente suele traer de China o India esas máquinas. Fabricamos a pedido de un cliente. Es más una forma de agregar valor a la semilla. Se saca el aceite y te sobra el espeller. En algunos casos, como la soja, por ejemplo, el espeller de soja tiene más valor de mercado que el propio grano que se compró para extraer el aceite. Incluso tiene más valor que el propio aceite. Utilizando esta pelletizadora se puede hacer una mezcla con harina de maíz o trigo, o que sea. Se hace un composto balanceado. Se pelletiza y se transforma todo en alimentación animal. Este se agrega más una vez un tantito de valor en la producción agrícola.